Hey chicos, si quieren tarjetas prepago, ya saben, para Xbox, Playstation, eShop, etc. Vayan a los links en la descripción, Eneva tiene muy buenos precios, aprovechenlos. Hey chicos, mi nombre es Ken, que sean bienvenidos a un nuevo Super Ken Show el día de hoy. Vamos a hablar de God of War, nuevo juego para 2019. Ojo, nuevo juego, no videojuego, porque vamos a hablar del juego de mesa que se va a lanzar de God of War en 2019. La historia que se cuenta en dicho juego, porque va a tener aparentemente una historia, obviamente no es tan compleja, porque no es un juego per se, con mucho lore, es un juego de mesa, pero está interesante, inclusive nos puede revelar pistas de lo que se vendrá en un próximo título. Asimismo vamos a hablar de The Last of Us. Alguien en Reddit ha revelado una supuesta nueva fecha de lanzamiento para el título. Así que para todo esto y más, sin más preámbulo, ¡empecemos! Muy bien, entonces, el primer tema, nueva fecha supuestamente de lanzamiento para The Last of Us Part II. Alguien en Reddit publicó este mensaje bastante extenso que nos indicaría supuestamente cuando The Last of Us Part II se va a lanzar. En resumidas cuentas, mayo 22, 2020. Lo que se dice aquí es que Naughty Dog aparentemente habría estado empujando la idea de invierno 2020, pero que fue Sony la que impuso que se lance en primavera de 2020, de ese mismísimo año. Entonces, por eso mayo 22, 2020 habría sido la fecha final. Aparentemente, de acuerdo a Naughty Dog, ellos querían más tiempo para mejorar la calidad de cierto contenido, incluyendo texturas, animaciones de ciertos personajes y escenarios. Ahora, tomen esto con pinzas porque la fuente para esto es supuestamente una fuente interna dentro de los equipos de desarrollo de Naughty Dog, que ha revelado esta información de forma confidencial. Previamente, algunos insiders habían reportado que la fecha de lanzamiento habría sido, o bueno, se estaría pensando que sea, febrero de 2020. Inclusive la propia actriz, Ashley Johnson, que da la voz a Ellie, ella había dicho, bueno, quizás puede que se lancen... dijo en una entrevista y alguien le interrumpió y la gente supuso, bueno, creo que iba a decir febrero, ¿no? El punto es este, el juego se lanza en 2020, cero probabilidad que se lance en 2019, se lanzará en febrero, en marzo, abril, mayo, la verdad, no hay gran diferencia ahí. De todas formas, sobre esto, lo tomo con pinzas, no creo que la verdad sea tan relevante esta información. Muy bien, entonces, ahora hablemos del juego de cartas, que es también un juego de mesa que se viene de God of War. Ahora, juegos de cartas últimamente están aparentemente muy populares en los videojuegos, Street Fighter ya ha tenido un juego de mesa, The Witcher ha tenido uno, Resident Evil 2 ha tenido uno, y ahora God of War va a tener otro. Por supuesto, el que de momento es el más popular es Cyberpunk. Ahora, principalmente por el juego que se viene. Por supuesto, lo que se viene de God of War no es un juego como Cyberpunk, porque Cyberpunk es un juego de mesa, pero es un juego de rol. Estos son juegos súper largos, súper complejos, requieren manuales, libritos, un montón de cosas para poderlos jugar. Son súper extensos. Lo de God of War va a ser algo más simple. Va a ser solo un juego de cartas, con un tablerito ahí, no mucho más complejo. La empresa que lo está desarrollando, que es Come On, ha liberado algunos artículos que explican la naturaleza del juego, cómo funciona, cómo básicamente vas a poderlo jugar. Más o menos es así la cosa. God of War, el juego de cartas, es un título, es un juego totalmente cooperativo. Como tal, tendrá escenas, en las cuales un personaje asume el papel de enemigo, con el cual lucharán varios jugadores. Así como el campo de batalla en el que se enfrentarán. Cada escena está formada por ocho o más tarjetas de doble cara de tamaño. Más o menos es así como van a ser las tarjetas, los escenarios, los enemigos con los que nos enfrentaremos. Entonces tenemos que cumplir misiones a lo largo de este juego de cartas. Tenemos que usar héroes para poder completar dichas misiones. Héroes va a haber algunos. Tenemos a Kratos, a Treus, Freya, a Mimir y a Sindri y Brock. Sindri y Brock van a ser un héroe, los dos en conjunto. La historia detrás de este juego de cartas es muy interesante. Se dice, Ragnarok, el fin del mundo. El acontecimiento cataclísmico que acabará con todo. Debe ser detenido. Las Nornas buscan detener al Ragnarok. Contemplando el futuro potencial de los poderosos guerreros. Cada uno con sus propias habilidades y habilidades especiales que aportan a la lucha. Es solo mediante la combinación de las diversas fuerzas y habilidades del héroe que vencerán. En este artículo para Grove War de Card Game echamos un vistazo a los diferentes héroes que los jugadores pueden controlar en el juego. Y vemos que es lo que los diferencia uno del otro. Entonces, se explica que cada héroe tiene un mazo de 14 cartas. Hecho a la medida de las fortalezas y el estilo de juego del héroe. El tablero muestra el total de salud del héroe. Así como su habilidad especial, la ira. Todos los personajes en este juego de mesa tendrán la ira como su componente especial. Kratos, por ejemplo, va a tener 10 de vida. Tiene su pista de ira, tiene 5 espacios. Lo cual será bastante demorado de llenar. Pero una vez que se llena puede causar mucha destrucción. También tenemos, por ejemplo, a Atreo. El cual solo tiene 7 puntos de vida. Y su barra de ira, pongámoslo así, solo tiene 4 espacios. Pero eso significa que lo puedes usar con más frecuencia. Y es aquí cuando se muestra que este juego tiene ciertos elementos de un juego de mesa de rol. Se dice, si bien los elementos en las cartas no son del mismo nivel de poder que Kratos. Lo que se espera solo porque solo es un muchacho. Son sólidos y también pueden hacer cosas como aturdir al enemigo. O perforar su armadura fácilmente. Y así mismo, por ejemplo, tenemos a Freya. La cual es muy diferente, obviamente, de los anteriores. Tiene 8 de salud. Y tiene una pista más larga de ira. Que son 6 espacios. Entonces, es más largo hasta que del mismísimo Kratos. El poder de ella, aunque se demora más en ser activado, es más duradero. Entonces, como puedes ver, esto nos indican los creadores. A cada héroe tiene sus propias fortalezas que aportan al tablero. Trabajando juntos, ciertamente pueden encontrar una manera de evitar que el Ragnarok suceda. Estén atentos para más avances de God of War The Card Game. A medida que nos acercamos a su lanzamiento del tercer trimestre. Las cartas de God of War The Card Game evolucionan el juego de un simple constructor de mazos a un juego de cartas de aventuras tácticas. Donde el jugador maniobra alrededor de un espacio de juego. Atacando y defendiéndose contra elementos que cambian continuamente. Sus acciones se reflejarán en la escena cuando derroten a los enemigos y destruyan a los elementos. Mientras que las cartas reaccionarán al ser activadas a través de las cartas de runas. Crea una experiencia de juego realmente única. Ya que los jugadores buscan completar 3 misiones y detener al Ragnarok para siempre. Entonces, más o menos eso es lo que podemos saber con respecto de este juego de cartas. Sale en el tercer trimestre de 2019, es decir, próximamente. Porque ya estamos en el tercer trimestre de 2019. Siendo obviamente julio, agosto, septiembre. Entonces me imagino que a lo mucho saldrá en septiembre quizás. El precio me parece que de momento está fijado como en 40 dólares. Pero, quien sabe, puede variar. Como ya se ha dicho, va a ser un juego cooperativo. Pero a la vez va a ser un título bastante complejo. Donde los jugadores tienen la misión de tratar de detener el Ragnarok. Espero que sea un poco más elaborado el juego. Que simplemente poner artes conceptuales del título de PlayStation 4. Hubiese sido interesante que traten de hacer algo como Cyberpunk 2020. Que ese es un juego de rol. Hubiese quedado súper, súper genial. Algo inclusive un poquito más complejo. Pero quizás hubiese sido mucho más largo de elaborar. De todas formas, la pista más grande aquí es que las Nornas. O sea, las que ven el futuro como las hermanas del destino. De la mitología griega. Quieren evitar el Ragnarok. Y para ello, están usando algunos héroes. Kratos, Atreus, Freyjan, Myr, Sindribrok. Siendo personajes obviamente del videojuego. Pero me hubiese encantado que Corey Barlock trabaje con estas personas y les diga. ¿Sabes qué? Te vamos a dar estos artes conceptuales. Usa a Valdur. O usa a Magnimodi. O algún dios que no apareció en el juego de PS4. Eso inclusive motivaría más para que la gente lo juegue. Si es que inclusive junto con este juego. Puedes incluir algunas descripciones o biografías para estos personajes. Que aún no fueron introducidos en el juego de PS4. Obviamente el juego aún no sale. Así que los detalles finales del mismo pueden variar. Quizás va a haber más héroes. Quizás no. En fin. Pero bueno chicos. Eso con respecto del juego de mesa de God of War que se viene. Y eso con respecto de The Last of Us Part 2. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. No se olviden de suscribir. No se olviden de comentar. Y nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!